Que usted se entere de lo más importante en nuestro país. ¿Qué es la firma digital? ¿Qué son entidades de servicios tecnológicos? Son interrogantes que se las voy a pasar al encargado, precisamente, Alonso Vera, que ya está en contacto con nosotros y que le damos la más cordial bienvenida para que nos amplíe un poco más el panorama de qué significa, qué le reditúa a la gente, por ejemplo, esta clase de beneficios. Muy buenos días, señor Vera. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy les voy a hablar un poco de lo que es firma digital. Hace un instante tú lo mencionabas muy bien con la consigna de quédate en casa. Y precisamente la firma digital es una herramienta que nos va a permitir realizar cualquier tipo o acto o negocio jurídico desde la comunidad de nuestra casa con toda la validez legal que se amerita. Podríamos firmar contratos, podríamos firmar proposiciones, convenios, actas, podríamos realizar trámites con algunas instituciones del Estado sin salir de nuestra casa y sin perder la validez legal. Entonces, es una herramienta que desde ACIP, desde la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, nosotros brindamos esta herramienta a la población en general, a las empresas que quieren obtener esta herramienta para que puedan trabajar de esta forma. Comentarte que es un mecanismo digital totalmente seguro, que nos permite garantizar la seguridad y el no depurio de las personas que estén firmando un documento. Entonces, esto nos da ventajas para que podamos nosotros realizar trámites en línea, podamos realizar cualquier tipo de acto o negocio jurídico. Entonces, profundicemos un poquito más el tema de los mecanismos de seguridad, por favor. La gente a veces cuando se trata de Internet, de tecnología, es duda, porque hay cómo uno puede falsificar, pero me imagino que han venido trabajando en mecanismos importantes como para que esto no acontezca. Sí, efectivamente. Te comento que la firma digital es un mecanismo tecnológico que está siendo implementado en todo el mundo. Ha llegado a Bolivia desde el 2011. Entonces, desde entonces se siguen estándares internacionales que evitan precisamente que se puedan falsificar, que se puedan duplicar, que se puedan cronar las firmas digitales. De hecho, es mucho más seguro que una firma manuscrita o una firma autógrafa, porque estos mecanismos que están basados en algoritmos de encriptación muy avanzados evitan que se puedan realizar malos actos. Inclusive te comento que si nosotros firmamos un documento y posteriormente alguien malintencionado modifica este contrato, este documento que nosotros habíamos firmado, es muy fácilmente detectable. Entonces, nos da más garantías, más seguridad que una firma manuscrita. ¿Qué organismos o qué experiencias ya se tiene con entidades que estén implementando la firma digital? Bueno, sí, hay varias entidades. Una de ellas es Aduana Nacional, que desde hace unos tres años ha implementado el uso de firma digital para los trámites de importación y exportación. Esto quiere decir que los operadores de comercio exterior y de comercio interior realizan sus trámites en línea. No se han visto afectados por este tema de la cuarentena, porque realizaban todo el registro, el seguimiento de sus trámites desde sus casas con firma digital. Otra de las entidades que recientemente ha reglamentado el uso de la firma digital es la ASFI, respecto a la firma de contratos de los bancos con sus despectivos clientes. En estos casos, igual, se ha habilitado la firma digital para que las instituciones financieras puedan ofrecer sus servicios a sus clientes sin que estos puedan salir de su casa, hacerlo todo en línea. Y hay varias entidades financieras que han aprovechado esta característica para que puedan brindar servicios de valor agregado. Si te das cuenta, es una herramienta que nos sirve bastante para el tema de simplificación de trámites, para el tema de trámites en línea. ¿Esto sobre todo en el orden público o se lo puede también implementar en el tema privado? También se puede implementar en el tema privado. Tenemos algunas empresas aseguradas. Como te comentaba, no solamente está aplicando al sector público, sino también al sector privado. Existen entidades aseguradoras que están implementando la firma digital, pero para sus trámites internos, para su gestión documental interna. Entonces, en este sentido, igual, ellos permiten agilizar sus trámites, permiten acceder al tema del teletrabajo, por ejemplo, a partir de esta herramienta. Otra de las instituciones que ha implementado el uso de firma digital en el sector privado es Fundempresa, en donde ellos han actualizado varios de los trámites que se realizan con las distintas empresas para que puedan también ser realizadas de manera virtual, de manera digital, ¿no? A partir de las ventajas que nos otorga la firma digital. En una, por ejemplo, en una relación, vamos a un ejemplo muy fácil. En una relación de una persona con un banco, ¿en qué medida le ayuda la firma digital? Claro. Imagínate que, si el banco tiene habilitado este mecanismo, imagínate que tú puedas abrir o solicitar un préstamo desde la comunidad de tu casa y con las garantías que el banco necesita para que pueda asegurar de que tú firmes los contratos, firmes los documentos, firmes todo lo necesario, todos los requisitos de cada entidad financiera, ¿no? Sin salir de tu casa, ¿no? Entonces, es una comodidad para ti, es una ventaja para el banco, ¿no? Se evita en el tema de colas, se evita en el tema de filas, de burocracia, inclusive se evita en el tema de estar atendiendo en un horario fijo, ¿no? Si tú tuvieses la ventaja de abrir una, una, solicitar un préstamo con firma digital, desde tu casa lo podrías hacer en la noche, en la mañana, a cualquier hora, ¿no? 24 a 7. Y a esto es donde se está apuntando, ¿no? Como Estado es la implementación del gobierno electrónico, no solamente en el sector privado, sino también, y con mayor razón, en el sector público, ¿no? ¿Cómo puedo acceder a eso? ¿Cómo puedo pedir esta facilidad? ¿A través de la entidad bancaria? No, bueno, necesitas un certificado digital, ¿no? Para poder firmar digitalmente necesitas un certificado digital que te lo emita una entidad certificadora autorizada. Active es la única entidad certificadora pública que nosotros ofrecemos este servicio en un trámite 100% en línea, ¿no? Tú puedes acceder a la página firmadigital.gov y realizas el procedimiento de registro, de solicitud de tu certificado digital, ¿no? El sistema te va a guiar, es totalmente intuitivo, tú puedes ahí llenar los requisitos, realizar el pago por el servicio, ¿no? Entonces se te emite un certificado digital con el que tú vas a poder firmar digitalmente con aquellas entidades públicas o privadas que tengan habilitados mecanismos que hagan uso de esta herramienta. Muy bien, señor Vera, repitámosle a la gente la dirección, la página web, como para que pueda la gente acercarse a este servicio que ustedes están brindando. Claro que sí, Sergio. Les repito, la página es firmadigital.gov, ¿no? Ahí ustedes pueden ingresar y pueden ver la información necesaria sobre esta herramienta y además pueden registrarse, darse de alta de uso como usuarios y solicitar su certificado digital, ¿no? Los costos están a partir de 80 bolivianos, ¿no? Pueden obtener un certificado digital que tiene una vigencia de un año y que les va a permitir firmar cualquier cantidad de documentos sin ningún tipo de descripción o costo adicional. Muy bien, le agradecemos la información a Alonso Vera, encargado de servicios, con la firma digital. Algo que usted debe conocer y que de seguro lo vamos a ir detallando más a lo largo de estos días. Muchísimas gracias, señor Vera. Más bien a ustedes, muchas gracias y, bueno, un abrazo. Muy bien.